Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Soy Luis Carlos Aliaga Núñez de Prado, para el Museo Illapa de Ciencia y Tecnología Fantástica del Cusco. Esta vez vamos a hacer pues un unboxing de este paquete que me llegó. No se trata nada menos ni nada más que el A-Wing Starfighter de la Resistencia. Bueno, vamos a ver lo que tal está. Ya tengo uno, pero resulta que este es del Red Squad. Quédense para verlo. Muy bien amigos, acá está, llegó otro paquete. Cada vez que llega un paquete es muy interesante para nosotros y sobre todo pues cuando nos envían por esta época. En este caso yo me llegó este paquete hace ya un buen tiempo, no tenía tiempo para abrirlo y yo quería realmente abrirlo con ustedes. Se trata nada menos ni nada más que el A-Wing Starfighter de... bueno, en este caso es una edición interesante porque se trata del Escuadrón Rojo. Vamos a abrirlo, en este caso siempre agradeciendo, bueno en este caso Andrés que nos ha enviado, siempre agradecemos la posibilidad de que podamos incrementar nuestra colección. Y sobre todo pues, como él ya sabe, coleccionamos bastante lo que son naves. Y a veces bueno, nos encanta también tener, comprarlas en luz, porque en realidad pues no coleccionamos las cajas, ¿sí? Guardamos, guardamos, sí. Pero realmente lo que nos interesa es la nave en este caso. Y como ya saben, parte, gran parte de mi colección temática son pues las naves, ¿no? En este caso bueno, como ustedes sabrán, bueno yo soy muy crítico de las secuelas, ¿no? Y esta es pues una de las naves que debía aparecer en la secuela. No se trata de la A-Wing Starfighter, ¿no? En este caso de la resistencia, pero que en realidad ha sido basada en un conceptual de Ralph McQuire, ¿no? Para el retorno del Jedi. Entonces, técnicamente estamos comprando un conceptual del Jedi, ¿no? Y aquí está. Voy a sacarla. Muy bien protegida, lo cual se agradece. Ya casi, casi saliendo del confinamiento. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos a... Un día haremos la comparación de todos los A-Wing que poseo. Tengo, obviamente, las de Power of the Force, ¿no? Las dos, la roja y la verde. También, este, tenemos el de la serie Rebels. Lo único que me falta, igual, no estoy buscándola. En realidad, es la vintage, la realmente vintage. Y, pues, la de Droids, ¿no? Que es imposible de conseguir. Y aquí está. Ya está saliendo. Esta nave vino sin personaje, ¿no? Sí viene con sus misiles y cañones. Que los vamos a ubicar en este momento. Están por acá. Estos deben ser. Aquí está este escuadrón rojo. Ahorita, bueno, vamos a ver esta nave a detalle, mientras abro, en este caso, los cañones, ¿no? Que se encuentran, seguramente, en este pequeño empaque. Vamos a abrirlo. Para poder colocar estos cañones donde corresponden. Y ya está. Acá, aquí están los cañones y, además, los misiles, ¿no? Entonces, vemos que, bueno, acá es bastante intuitivo el montaje de este, bueno, en este caso, vamos a ver cómo va esto. Mientras eso, bueno, les pongo algunas imágenes para que puedan observar de lo que se trata. Ah, ya. Ok. Ya está. Está un poco duro, la verdad. Ahí. A ver. Ahí está. Le he dicho, blanca. Entonces, este también me gustaba. Es que les estaba poniendo, ya. Claro, como no viene con instrucciones. Y, obviamente, lo otro que también tiene son los misiles, ¿no? No tiene piloto, pero, en realidad, no me interesa mucho eso. Ya sabemos de qué. Pues, esta es de la colección de 3.75 pulgadas. Y, bueno, que yo sepa, ni siquiera se ve muy bien esto en la película, ¿no? Pero recuerden, me gusta, pues, más que todo por la nave, ¿no? Que fue un conceptual de Raqq Mawai. Entonces, aquí están los misiles, ¿no? Es una variante, obviamente, de tímida que se tiene. Aquí está. Una nave bien compacta, ¿no? Entonces, vamos a ampliar un poquito para que, a ver, ampliar. Ahí está, para que se vea en su totalidad, ¿no? Ahí está. Entonces, podemos ver, pues, que tiene, bueno, dos... El desgaste está impecable en la nave. Tiene un tren de aterrizaje acá. Solamente tiene uno. Se posa, no tres, como en el caso de Power of the Force, que tenía los tres y, además, un mecanismo, ¿no? Para desplegar los trenes de aterrizaje. Entonces, esa es la diferencia. Tiene los misiles, en este caso, que están acá. Se dispara, que lo que deberían ser los cañones láser, ¿no? Tiene un buen detalle. Vamos a ver el detalle de acabado de la parte posterior, que nos sorprende bastante. Vamos a ver cómo nos acercamos para poder, en este caso, observar tanto el detalle de los motores, como también toda esta parte mecánica, que realmente es, pues, la que sorprende en esta voz, ¿no? Vamos a enfocar un poquito más. Ahí está. Muy buen detalle. Tal vez se podría desgastar un poquito más, darle un poquito de marcas de batalla, ¿no? Pero está muy, muy bien. Tiene acá, además, pues, cuenta con una cabina, la cual vamos a ver. Aquí está. También muy detallada, en cuanto a esculpío. Podemos ver el asiento, cableado. Bastante bien, ¿no? Podemos ver también acá el detalle de toda la parte mecánica. Acá es la que a mí me interesa bastante, ¿no? Obviamente también los cañones están muy bien hechos, ¿no? Dispara, pero eso no me impresiona mucho, en todo caso. Y acá, bueno, obviamente los espacios para los tornillos de montaje que tiene esta nave. Acá tiene un foco de desgaste, ¿no? En otro caso de uso, característico tan característico de Star Wars. Acá, bueno, aparentemente, pues, otro cañón en el cual también hay este desgaste. Y también en la parte frontal, ¿no? Ahí está. La parte frontal. Está muy bonita, ¿no? Como vemos, es un color... Bueno, creo que en el video se ve un poquito más rojo, pero en realidad no es tan rojo, ¿no? Tiene, además, este, algunos elementos acá, ¿no? De, en este caso, pintados, ¿no? Verde. Muy interesante. La cabina está impecable. Todo el acrílico de la cabina. Entonces, ahí está. Este es el Awing Starfighter. De escuadrón rojo. Ahí está. Del fatídico episodio 8, pero ya les he dicho. Para mí, pues, simplemente la compro por el conceptual. Y acá vamos a ver, además, vamos a aprovechar un poquito. Estamos acá con ustedes. Lo vamos a aprovechar para comparar. Al otro Awing Starfighter. Aquí están los dos. El otro Awing Starfighter, ¿no? Como podemos ver. También basada en el... En el Rav Maguire. Como podemos ver. Son bonitas naves, la verdad, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre coleccionar las variantes de pintura que se tienen, ¿no? De esas ya tengo de los Starfighter Delta, ¿no? Siete. Y también de los ETA, ¿no? También es el Jedi Starfighter. Y en este caso ya tengo bastantes variantes de la Wii. Ahí está. Este sí vino con caja completo. Y básicamente también con la piloto, ¿no? Y bueno, este sí aparece en la película. En el fatídico episodio 8. Pero realmente, pues, repito. Estoy comprando el conceptual. No tanto recuerdo de la película, ¿no? Por ahí es de que sí me interesa tener estas naves en mi colección. Muy bien, amigos. ¿Qué les ha parecido? A mí me parece una edición interesante a la colección de Awing que tengo. Y espero que a ustedes les haya gustado. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor, déjenmelo saber. Espero que, pues, ustedes también puedan buscar. Es un poquito difícil de encontrarlo, ¿eh? Me encantó encontrar esta nave en, bueno, en este caso en 20. Muy bien. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Porque tenemos todavía muchas cosas para reseñar. Espero que les haya gustado. Pongan un like si es posible. Visítenos en las redes sociales. Y recuerden que tenemos otro canal de Katoys. Donde hacemos reseñas de otro tipo de juguetes. Hasta la próxima, amigos. Y que la fuerza les acompañe siempre. Hasta pronto, amigos. Katoys. 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 Katoys.